Música Así es el nombre de la presencia del Señor De un gran amor y arreglado Se ha formado un templo Y aquí del Santo Espíritu De Dios De un grano de arena Yo fui en el desierto De un gran amor y arreglado ¿Cuándo será yo? Más hoy soy llamado Un hermoso templo Que habita el Santo Espíritu Te quiero Y yo te canto Al cuerpo de amor A Cristo Al amor y un grano de arena Yo fui en el desierto Yo fui en el desierto Espíritu del Santo Espíritu de Dios Amén 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 Amén